Por supuesto, todas las normativas. Gracias, Noelia. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí tenían ustedes la entrega de estas mil canastas por parte de Luis Suárez. Actualizamos información nosotros a las 5 de la tarde. Flash de Subrayado es una presentación de Ahora Ultra Wash Mayorista. Compra por menor, aprecio por mayor. Ultra Wash Mayorista, con todo aprecio. Queso rayado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Y Masa Madre. Macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre. Sanas delicias. Queso rayado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Hacé como Petro y Cairo. Si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate. 0800 2678. 4 y cuarto de la tarde, 19 grados. La temperatura en la jornada que ha tenido un cambio radical. Amplitud térmica, dijera Caro García. Muy bien, amplitud térmica significativa y muy marcada. De hecho, al mediodía todavía era baja la temperatura. Ya casi llegamos a los 20 grados. Pero en este quinto mes del año, ustedes saben, se celebra Mayo Amarillo. Ya vamos a estar con esta información. Obviamente, nos toman medio de una emergencia sanitaria por otras cuestiones. Pero vamos a abordar este tema en algunos minutos nada más. Antes, les digo, por ejemplo, ¿tenés una industria, una empresa, un comercio? No te achiques por la situación en todo el Uruguay. Hacé como estas empresas que están apoyando a la industria uruguaya. Llama al 091-640-044 que te van a apoyar y asesorar. Industria uruguaya siempre presente. Y no te olvides, consumí productos uruguayos. Apoyá y apoyate en la industria uruguaya. Y ya lo anunciaba May hace minutos. Hay algunos temas que a veces quedan un poco relegados en base a todo lo que está pasando, que pasa a ser urgente y que hay que atender, pero que no se pueden dejar de lado. Menos ahora que nuevamente el tránsito está volviendo a ser pesado, que el movimiento es muy grande. Y como se hace ya unos cuantos años, Mayo Amarillo apunta justamente a eso, a seguir trabajando en la baja de la siniestralidad. Es por eso que estamos ahora en contacto con el doctor Fernando Machado, que es director del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas, justamente para hablar acerca del encare que se le va a dar este año, que por obvias razones va a tener que ser diferente a años anteriores. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Un placer. Y si le parece justamente eso, Mayo Amarillo, en este caso un movimiento internacional que llega a Montevideo y a Uruguay desde hace mucho tiempo, va a tener que variar. ¿Cómo va a ser en este 2020? Sí, lamentablemente tuvimos que hacer grandes cambios porque precisamente habíamos tenido la suerte y el honor de haber sido nombrados como país anfitrión para el lanzamiento mundial de Mayo Amarillo aquí en Montevideo este año. Y bueno, teníamos organizado ese evento para el día 30 de abril con invitados de Portugal, de España, de Polonia, de muchos países de América Latina. Realmente iba a ser una jornada formidable y lamentablemente en el contexto de esta pandemia todo eso tuvo que quedar suspendido. Y el movimiento se está movilizando a través de las redes, estamos difundiendo a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, tratando de llegar a la población y por suerte en muchos sectores del país hay mucha gente que está trabajando, que está trabajando con muchas ganas, tratando de actuar, lo cual es muy difícil, en el seno de una pandemia en la cual estamos, desde sus casas, desde sus hogares, siguiendo un trabajo continuo de concientización de las personas para actuar sobre esta otra gran epidemia que es la mortalidad por sinestralidad vial. Fíjense ustedes que, por suerte, por suerte, el coronavirus no ha producido en Uruguay un impacto en términos de mortalidad que lamentablemente sí le producen la sinestralidad vial. Hubo muchos más fallecidos en un mismo periodo de tiempo en semana de turismo en Uruguay que por coronavirus en Uruguay. Hubo muchos más lesionados, más de 300 lesionados en semana de turismo en Uruguay que afectados por coronavirus en Uruguay. Yo no estoy estableciendo una minimización de ninguna forma de una situación que debemos cuidar y mucho, como es la difusión de esta pandemia y el impacto de esto que es una epidemia en nuestro país y que creo que los estamos haciendo muy bien los uruguayos con el aislamiento social. Pero es preocupante que aún en condiciones de aislamiento social con una franca disminución del tráfico todavía siga existiendo esa elevada tasa de sinestralidad y de letalidad para nuestro país. Aún en condiciones comparativamente mucho más favorables que lo que podía ser el año 2019, por ejemplo. ¿En qué seguimos fallando los uruguayos para no poder revertir esta situación? Más allá de las campañas diversas que se han realizado desde la UNASEP, desde las intendencias, a nivel de las direcciones de tránsito. ¿En qué estamos fallando? ¿En la velocidad? ¿En las picadas? Que por allí también leíamos que siguen siendo significativas y que obviamente producen lesionados y hasta muertes. La pregunta es muy buena, es muy buena y es muy compleja de responder porque precisamente no tiene una única respuesta ni una única solución. Este es un problema indudablemente multifactorial y en el cual uno de los aspectos más complejos de resolver y más importantes es el tema del comportamiento humano. Porque todos esos factores que tú nombraste y otros más inciden en esto. El no respeto a los límites de velocidad, el dominio sobre los vehículos es diferente a una velocidad que a otra. Las picadas, por supuesto, en el caso de los motociclistas que juegan picadas, pero eso es un hecho puntual, grave, puntual. El no respeto a las normativas de tránsito, a las luces de tráfico, el no respeto al uso sistemático en todo el país de cascos de protección. La mortalidad por traumatismo encéfalo-craneano es mucho mayor y las consecuencias, no en términos de mortalidad, sino en términos de secuelas para quien se golpea la cabeza sin casco, son mucho mayores, más frecuentes y más graves. Y esto es así en todo el país. El conducir con alcohol, a pesar de que tenemos, por suerte los uruguayos, una ley de la cual deberíamos sentirnos orgullosos, porque esa ley de alcohol cero para conducir nos posiciona incluso por encima de algunos países desarrollados que no han logrado eso, y no lo han logrado no porque los médicos de esos países piensen diferente a los médicos uruguayos, no lo han logrado por presiones, distintas presiones, que han impedido lograr una tasa cero de alcohol al conducir, como en Uruguay sí se logró. Y a pesar de eso, todavía tenemos siniestralidad vial en un porcentaje que de pronto no es muy alto, pero por gente que todavía sigue conduciendo bajo los efectos de alcohol u otras drogas. Y uno dice, bueno, pero termino un momento con este concepto. Uno diría, bueno, pero no incide porcentualmente en muchos siniestros. Y yo preguntaría, bueno, pero ¿cuántos muertos valen? No basta uno, no basta dos, no basta tres. Entonces realmente es bien importante el respeto al conjunto de normativas y por eso es bien importante la incidencia del comportamiento humano, de lo que hacemos nosotros como actores de la sociedad, en todos los aspectos, como peatones, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de autos o camiones, para ser determinantes de esa siniestralidad. Machado, justamente quería profundizar en eso, porque más allá de que bien como lo dijo y coincidimos totalmente una sola persona herida, ya sé que valga la pena cualquier decisión que se pueda tomar en esa línea, justamente el movimiento Mayo Amarillo recientemente reconoció a Uruguay por un descenso en la mortalidad de la siniestralidad. Entonces le pregunto justamente lo contrario, como usted apuntaba el alcohol, ¿qué sí se está haciendo bien? ¿Y por qué línea se debe seguir y profundizar para que esa cifra, ese promedio siga mejorando? Sí, si nosotros analizamos las estadísticas en Uruguay de la última década, el decenio 2011-2020, nosotros teníamos una meta, un compromiso firmado con la Organización Mundial de la Salud, en la cual procurábamos todos los países miembros bajar un 50% la siniestralidad vial. Eso significaría que este año, en el 2020, nosotros no hubiéramos llegado a unos 300 fallecidos como consecuencia de la siniestralidad vial, serían 200 y algo. Lamentablemente, lamentablemente, no pudimos cumplir con esa meta y no es una situación solo de Uruguay, sino de prácticamente muchos países que no lograron llegar a esa meta. Nosotros tuvimos el año pasado 422 fallecidos, que es la punta del iceberg, por supuesto que es la más dolorosa, son personas que han muerto y no van a estar nunca más entre nosotros, familias que han perdido, a sus familiares, pero que es la punta del iceberg. Bajo esos 422 fallecidos hay más de 20.000 lesionados, más de 20.000 heridos. 25.114 el año pasado. ¿Perdón? 25.114 el año pasado. Para ser más exactos, más de 25.000. Entonces, realmente, esa tasa de lesividad y esa mortalidad nos preocupa y mucho porque nos indica que tenemos mucho por andar. Y tenemos mucho por andar en términos de comportamiento humano. Porque uno podría decir, bueno, los sistemas de protección vehicular se pueden mejorar, se han mejorado, se han mejorado mucho, y se puede seguir mejorando, por supuesto. Las rutas se pueden mejorar, por supuesto. Pero, por sobre todas las cosas, hay un factor común, es un común denominador que cruza transversalmente todos los hechos, y es cómo actuamos nosotros. Porque en una ruta, aunque esté mejor, si mañana está lloviendo y es de noche, las condiciones climáticas son adversas, las condiciones de conducción no pueden ser las mismas en esa misma ruta que yo tomaría en un día de sol a las 2 de la tarde. Entonces, si nuestro comportamiento no se modifica, va a seguir incidiendo negativamente. Aquí hay también aspectos culturales. Hay aspectos de cómo reaccionamos los adultos frente a las normativas y frente al castigo. Uno de los factores que hemos fallado en Uruguay, hay que decirlo con todas las letras, es en la fiscalización. Tal vez por falta de recursos humanos, tal vez por diversos factores, a veces locales, regionales, hay que analizarlos en cada sector. Pero hemos fallado en la fiscalización. Y cuando se falla en la fiscalización, aunque las normativas existan, bueno, los adultos muchas veces somos hijos de en rigor. Si nos meten la mano en el bolsillo y nos multan, o tenemos una pena por ello, bueno, capaz que a veces lo obedecemos mejor. Machado, hace un tiempo, me interesaba muchísimo, me sigue interesando, pero lo profundizaba y lo seguía mucho más, la siniestralidad vial. Y recién hablábamos de pérdidas de vidas y no tiene punto de comparación con lo que le voy a consultar, más allá que me parece de todas formas significativo para el costo que tiene para un país la siniestralidad vial, que a veces no se toma conciencia. Cuando Gerardo Barrios era el presidente todavía de la UNASEB, hacía referencia a millones de dólares que se perdían por año en vidas, en costo, en las estimaciones de vida, en costos de CTI, de asistencia médica y demás. Hoy por hoy, ¿de cuánto podemos hablar aproximadamente? Sí, yo comparto plenamente aquellos cálculos que manejaba el doctor Gerardo Barrios. A uno no le gusta hablar de dinero porque estamos hablando de vida, pero también es un costo, también es un costo y es un costo tremendamente importante que lo pagamos todos nosotros, lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos todos los uruguayos. En un momento, una de las estimaciones que se había hecho, se hablaba de que más o menos era el 4% del Producto Bruto Interno del país, superaba los mil millones de dólares. Yo no sé en la actualidad si se rehiciera ese cálculo en cuánto estaríamos, pero nada hace indicar que estemos muy por debajo de ello. Realmente, previniendo nosotros en gran medida esta enfermedad, porque esto es una enfermedad es una enfermedad que nos afecta a los uruguayos de manera epidémica, si nosotros de alguna forma pudiéramos trabajar en la prevención más fuertemente, con el ahorro de dinero, vaya si podríamos construir centros de trauma, financiar un sistema organizado de asistencia a la emergencia del trauma en sus ámbitos tanto pre- como intra-hospitalario, mejorar nuestra calidad y nivel asistencial de los enfermos traumatizados, porque realmente, fíjense, hacía un costo muy por debajo de lo que debe ser la realidad. De esos 25.000 lesionados que hubo el año pasado, más de 3.000, más de 3.000 eran lesionados graves. Terminaron en un centro de terapia intensiva, más de 3.000 personas como consecuencia de la sinestralidad de él. La media de internación de un traumatizado grave en terapia intensiva ronda los 14 días. A 1.000 dólares por día, el costo de la cama de terapia intensiva son 14.000 dólares por persona. Si usted hace la cuenta, estamos hablando de 47 millones de dólares solo por el costo cama. Agreguele a eso cirugías, estudios de imágenes, tratamientos costosos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en un cálculo muy burdo que no contempla todos los costos que está muy por debajo de lo que realmente debe ser, ya sí sale sobre la mesa 47 millones de dólares de una enfermedad que es absolutamente prevenible. Absolutamente prevenible. Entonces, realmente, realmente, creo que tenemos mucho por trabajar a nivel país para poder tratar de contener esta epidemia que, bueno, en el seno de una pandemia parece un poco complejo hablar de ella, pero es una epidemia, es una epidemia silente que por conocida, por cotidiana, muchas veces familiarizados con ella, escuchamos un día tras otro en los informativos tantos muertos en tal ruta, tantos muertos en una mal, en una palabra muy mal usada, mal llamados accidentes, porque no son accidentales, son siniestros de tránsito, consecuencia en general de la imprudencia humana. Que también otro de los datos que impacta bastante es que hay una población en especial que son quienes conducen birrodados o sus acompañantes que siempre son algunos de los mayores afectados en estos siniestros, con sin culpa, eso no es el punto, pero sí en cuanto a la muerte y a la morbilidad posterior. ¿Se está tomando en este mayo amarillo específicamente alguna punta que vaya directamente a ellos? Nosotros estamos trabajando en varias áreas porque mayo amarillo es un movimiento integrado por múltiples actores de la sociedad, por múltiples organizaciones, por personas y personalidades que contribuyen a mayo amarillo, entonces realmente sí, se enfoca hacia ese sector también, se enfoca hacia el sector niños, en particular ustedes conocerán el trabajo formidable que ha hecho la Fundación Gonzalo Rodríguez al respecto, se enfoca hacia el sector motociclistas porque si ustedes analizan salta a la vista del punto de vista epidemiológico, si uno dice de que muere un uruguayo joven por debajo de los 40 años muere de trauma, muere traumatizado y sobre todo muere traumatizado como consecuencia de la sinestralidad vial y quién es ese traumatizado en la sinestralidad vial, es un hombre joven que va arriba de una moto la mitad de nuestros muertos son motociclistas por eso también muchos de nosotros trabajamos haciendo énfasis en el factor moto que como tú decías podrá o no ser el culpable porque a veces no es el motociclista el determinante del siniestro pero va en un vehículo que realmente no lo protege a veces también lo es cuando hacen picadas y esas cosas es el motociclista quien determina su destino pero cuando decide cruzar con luz roja como una ruleta rusa por ejemplo pero el punto es que el motociclista el peatón muchas veces es un anciano que cruza la calle los ciclistas son los actores más vulnerables de la vía pública y juntos forman por lejos por lejos el sector más voluminoso de los afectados dentro de la sinestralidad vial tanto en términos de lesiones como en términos de mortalidad Machado le agradecemos muchísimo a mí me quedan diversas consultas por realizarle seguramente en lo que quede mayo podamos establecer un nuevo contacto porque me parece importante también cómo se ha dado todo en base a esta emergencia usted es el director de emergencia sobre todo del hospital de clínicas cómo ha sido el trabajo durante este tiempo el tema de la sangre también que la donación estaba siendo bastante por debajo de lo normal así que bueno todos estos temas seguramente los abordemos en alguna otra instancia estas características que mantendremos con ustedes muchas gracias con muchísimo gusto estoy a las órdenes y realmente les agradezco este espacio de difusión muchas gracias agradecidos somos nosotros muy buenas tardes exactamente aparte justamente en un mes donde Uruguay era central para un montón de países de la región iba a ser sede como decía él de este encuentro sobre todo latinoamericano pero bueno un mayo amarillo que no puede dejarse pasar por alto en medio de esta emergencia sanitaria y todo lo que decía él los números no bajan por lo menos en base a la circulación y que depende de nosotros eso es lo más importante en este caso sí así que a tenerlo en cuenta después de la pausa vamos a tener una visita muy especial que va a ser virtual como todas las que estamos teniendo en esta emergencia sanitaria pero que es alguien que sentimos muy cerca ¿Puedo decirlo? Dale Julián Weich va a estar aquí en la tarde en casa virtualmente ¿no? Exactamente todo virtual se viene el espacio de UNICEF así que en minutos nada más mucho para contarles porque además se viene también Juntos por los Niños este sábado 16 desde las 18 horas acá en Canal 10 yo en el 2012 fundé Chip Safer que es una plataforma para monitorear animales de forma remota Victoria Alonso Pérez founder Chip Safer cuando era más chica había visto como el brote de fiebre aftosa había afectado muchísimo al Uruguay y a mí me había quedado la idea de bueno ¿por qué no se puede monitorear los animales? Hola Gabriela siempre es un gusto charlar contigo este es un libro que me regaló Charles Bolton en su momento al director general de NASA el futuro para mí es tener mi propia empresa espacial que es lo que siempre hice desde que era muy chiquita día cero mujeres que vencen barreras hoy al término de polémica en el bar en el 10 el canal uruguayo hoy quédate en casa pero movete mueve cielo y tierra para que